¡Hola chicos! ¡Hola a todos! ¡Muy bienvenidos a una nueva edición acá en el canal de Konamaru Akatsuki Aoyama! En esta oportunidad yo compré, porque hace como dos años, más o menos, compré en 6LAT, ahora compré en una página llamada Otaku Land Kaewori, una cosa así, disculpa si no me decía el nombre, pero voy a poner acá el nombre, acá abajito, el nombre de la página de Instagram en la cual yo compré. La compra consistía en la temática del Día del Niño. Sí, no soy niña todavía, ya no soy niña, ya no soy niña, pero tengo alma de nervios. Bueno, la cosa es que compré esta cajita, compré esta cajita, esta cajita, que hay que abrirla, obviamente me borré, borraron mis datos personales, para que no me emocionan, para que no venieran a mi casa y dieran ¡Konamaru, estamos afuera! Ya. La cosa es que compré esta cajita, vamos a buscarla si quiera, y la temática de la caja es de Naruto. Así que vamos a abrir esta caja. Vamos a abrir esta cajita. Esta cosa es que en la lucha. Vamos a ver. Y está forrada con... papel kraft, que se llama acá en Chile. El papel café. Vamos a abrirla aquí. No importa si se rompo esto. Vamos a abrirla. Ay, mira que lindo, tiene una cintita. Ahí está. Como ustedes pueden ver, aquí dice Naruto, obviamente. Porque la temática de la caja es de Naruto. Así que vamos a abrir esto. Y vamos a ver qué trae adentro. ¡Dios mío! Está todo desarmado por culpa del camión. Por culpa del camión de Starken, que dice, arigato, gracias por tu compra y preferencia, que disfrutes tu producto. No olvides etiquetarnos en Instagram. Obviamente no me voy a olvidar de etiquetarlos. La página es Otakulan Okaeri. Aquí está, la trajita. Vienen unos stickers que me hicieron escoger. Que obviamente son del anime de Naruto. Son hartos. Son muchos. Son muchísimos. Uy, qué bonito. Todo esto se van a ir al computador, obviamente. La Sakura. Y una máscara. Ambu. Si es que no me equivoco. Si es que no me equivoco. No hay una máscara ambu. No me acuerdo. Bueno. Ah, acá hay otro. Un Sasuke. La cara de Sasuke. Vamos a ver qué otros elementos vienen. Un llaverito de Sasuke. Con el Rinnegan y el Amaterasu. Otro llaverito de Itachi. El hermano de Sasuke. Otro llaverito de Sasuke. Que estos se van a ir directamente a la mochila. Ay, qué lindo. Tengo a Gama-chan. El monedero de Naruto. Por segunda vez. Por segunda vez. Ya tengo un monedero de Naruto. Y este es el segundo monedero de Naruto que tengo. ¿Qué más viene? El collar de Akatsuki. Viene el collar de Akatsuki. Pero. A mí, en lo personal. No me gusta mucho. Esta clase de. De hilos. Por así decirlo. Así que. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacarle este hilo. Por aquí. Si es que no me equivoco. Tengo. Una cadenita. Así que. Vamos a poner esto aquí. Ahí. Y esto se va a la colección de collares que tengo. Perdes. Ahí está. Ahí está. El collar de Akatsuki. ¿Qué más? Hay un Naruto chiquito. Miren qué bonito. Es un Naruto chiquito con. Con el chakra del zorro de las nueve colas. Un piso. Que es para Naruto. Ahí. Ahí hay uno. Acá está. Oh. Le falta la cabeza. Le falta la cabeza. Aquí está. Nada que la gotita no pueda arreglar. Tenemos a Gaara. De Naruto Chippuden. Tenemos a Gaara de Naruto Chippuden. ¿Naruto Chippuden? ¿Cierto? No. Parece que no. Es de Naruto cuando era pequeño por el traje. Pero bueno. Aquí tenemos a Gaara. ¿Cuál más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Miren. Otro sticker más. Ahí hay otro. Y tenemos. A. Un Neko. De. Iruka Sensei. Del primer Sensei que tuvo Naruto. Un Neko. Una figura Neko de Iruka Sensei. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Por aquí? Papeles. 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 ¿Qué había? ¿Qué? No hay nada aquí. ¡Ah! Sí. Esto. Dulcecitos. Venían dulces. Acá la camarógrafa me lo está pidiendo. Ahí tiene los dulces. ¿Contenta? Sí. Ya. Y eso ha sido todo. Todos estos productos que ustedes pueden ver. Que... Más. Esto. Le cambié la cadenita. Disculpenme. No me gustan más estas cadenitas. Todos estos productos venían en la caja del día del niño. Todos estos productos. Ustedes se preguntarán. ¿Cuánto costó la cajita en total? Más el envío. Como yo vivo en Santiago. La cajita costó 18 mil pesos. Hasta el momento, por lo que tengo entendido, todavía están las cajas que puedan escoger ustedes. Entonces, obviamente, algunos stickers lo escogí yo. Y... Algunos ya que los también lo escogí yo. Este... Lo escogí yo. El Gara, no lo escogí. Venía de sorpresa. Algunos stickers lo escogí yo. El Neko venía de... Aleatorio. Que... La gente de allá lo escogía. Entonces, como dije anteriormente, la caja costó 18 mil pesos chilenos. No sé si harán envíos internacionales. No sé si lo harán. O... No, internacionales. Del mismo país. Porque... Qué estúpido. Eh... Mundiales, por así decirlo. No sé si harán envíos a todo el mundo. Eh... La página es muy recomendada. Starkey, igual en todo caso, tuvo un pequeño problema de no habermelo entregado el día de ayer. Porque ayer estaba previsto el envío, ¿no? Estaba previsto para que pudiera llegar acá a mi casa. Pero bueno. Aquí están todos los productos. Eh... El envío me costó 6 mil 30 pesos. Tuvieron que pagar dos acá. En mi casa cuando llegó, porque es por pagar. Nada, chicos. Eh... Espero que vayan a la descripción del video. Ahí están mis redes sociales. Y también van a estar... También va a estar la página de Instagram de Potaculant. Ocaeri. Así que eso, chicos. Espero que todos se encuentren muy bien. Cuídense mucho. Y yo voy a disfrutar de estos... Ganar. Y voy a disfrutar de estos... Ganar. Voy a disfrutar de estos regalitos. Así que eso, chicos. Cuídense mucho. Los quiero, los amo, los adoro. Besitos para todo el mundo. Abrazos. Niño, guiño. Y... Sayonara. Ok, chicos. Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición. Acá en el canal de Konamaru Akatsuki Aoyama. El día de hoy. Me llegó un paquetito. Que es... De una tienda de anime. Que se llama... Otaku... Pero mamá... Puta la wea. Ay, está grabando. Ay, hola. Espera, le calmao. Pero yo no estoy grabando. Y como sea, todos muy bienvenidos a una nueva edición. Acá en el canal de Konamaru Akatsuki Aoyama. En este video. Ya, filo. En este video. Que bueno. En esta oportunidad vamos a abrir una cajita. Que compre... ¿Cuánto? ¿Cuánto? No me acuerdo. No me acuerdo. Ya, lo mismo. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. Y la cosa es que compre una cajita en el cual pusieron a escoger ciertas cosas del anime Naruto. Así que... La página se llama... Otaku... Ko... Ko... Y no lo... Ko... 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 Otaku... Ko... Es una pidera. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. La página se llama Otaku Ko... ... ... Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. 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 Ja mucho el vídeo puedes darle un buen like puedes darle a suscribirse y también puedes comentarlo además de eso puedes compartirlo para que lo puedan ver en las redes sociales todos tus amigos y puedan reírse juntos también recuerda seguirme en mis redes sociales que se encuentran en la descripción del vídeo por cierto si deseas contribuir con el canal puedes donarme un dólar en la descripción del vídeo se encuentra el link de mi página de paypal por cierto las donaciones no es un acto obligatorio así que no se preocupen y bueno para terminar no me queda nada más que decirle que los quiero los amo los adoro besitos para todo el mundo abrazos guiño guiño y sayonara adiós